Hola, hola chicos, buenos días. Aquí estamos en la ciudad de México, en el aeropuerto de la ciudad de México. Son las 7 de la mañana ahorita. Seguimos también a las 9 de la mañana. Por lo que vamos a abordar a las 8 de la mañana. Así es que estamos aquí ya. Aquí estamos. Vamos a esperar un poco más. Miren amigos el tamaño de este área. Está enorme este área. Está muy muy grande este área. Nos tocó ahora uno muy grande. Parece que ya vamos a despegar. Ahí vamos. Ya vamos a despegar. Miren. Miren. Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cómo ven la Ciudad de México? Gracias a Dios vamos en el aire Esta es la Ciudad de México Wow, está inbuilt ¿Cómo ven la Ciudad de México? Vamos a ver el video La Ciudad de México Miren La Ciudad de México La Ciudad de México ¿Qué tal chicos? ¿Qué les parece? Miren la Ciudad de México Está súper súper grande Está inmensa Miren la Ciudad de México Miren la Ciudad de México Miren la Ciudad de México Parece que aquel volcán que se mira allá chicos Está echando madera Si lo ven Miren chicos aquí está el mapa Miren la Ciudad de México Miren la Ciudad de México Ahorita vamos pasando Monterrey Este es nuestro destino Ahorita vamos aquí y acá Este es nuestro destino Miren la Ciudad de México Miren la Ciudad de México Sale chicos Espero les esté gustando el video Espero les esté gustando este video Que les estoy haciendo para ustedes Aquí vamos chicos Vamos cruzando el mar Si se pueden dar cuenta Ahí está el mar Se me hace que este es el Golfo de México Se me hace que este es el Golfo de México Es el que vamos pasando ahorita Es el que vamos pasando ahorita Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí se ve el mar abajo muchachos Ahí se ve el mar abajo Creo que este es el Golfo de México Por el que vamos pasando El Golfo de México El Golfo de México Bueno chicos Ya estamos por aterrizar Cuatro minutitos Cuatro minutitos Estamos por aterrizar ya Cuatro minutitos 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 Cuatro minutitos